Hoy te cuento algunas cosas que viene haciendo la Universidad de Chilecita. 1. Dictarán un curso de apoyo escolar para estudiantes del secundario en matemática, física y química. Comenzará el 24 de septiembre y será hasta el 29 de octubre en el campus de la universidad y podés consultar las inscripciones en la página de la UNDEC. 2. Brindarán la conferencia ¿Llegó efectivamente el hombre en la luna en 1969? Será el lunes 19 de septiembre en el campus de la universidad a las 18 horas.